¿Qué es estrategia? El plan de ataque. La fase inicial es un movimiento envolvente. 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 Nos soltamos. Ellos cuando nos ganan nos sueltan. Nos sueltan. Esta vez nos soltaremos. ¿No? El jefe es muy guasón. Yo no ser muy guasón. ¿Dónde tú esconder, princesa Tigridia? ¿Y Tigridia? Nosotros no la escondimos. Yo ni siquiera la conozco. Yo no la tengo. ¡Ni siquiera la conozco! ¡Oh, mucha mentira! Si Tigridia no venir para atardecer, ¡Aganos, muchachos!